Música Aquí tenemos a la Brigada de Apoyo para el Frente Sandinista y a Daniel Ortega ¡Viva la revolución! ¡Viva! Aquí el departamento de Carazzo, todos nosotros nos daban armas y escompetas para que fuéramos a limpiar los trancos y como prueba de eso tenemos videos y todo ¿Quién les daba la arma? Este, el sonar del frente Era Jorge Acosta se llama, que estaba aquí en San Juan ¿Quién se la entregaba así? El jefe era Marco Turi Navarro ¿Quién es él? El jefe del departamento de los paramilitares aquí de Carazzo Y era él, y era él que nos daba las armas y nos daban las cajas de tiros para eso ¿Qué arma les dieron? Escopeta ¿Solo escopeta? Todos, nada, escopeta y algunos M16 ¿M16? Sí ¿Nadie se cagó con esa arma? No, nadie porque en el momento que nosotros nos entregábamos firmamos un documento y después la volvíamos a entregar firmando siempre el documento ¿Vos participaste en varios levantamientos? ¿A dónde? En Ginotepe, en Masaya, en Monimbó, en las esquinas, en Diriamba, prácticamente en todos, andábamos nosotros ¿Y qué hacían por ejemplo con los muchachos que capturaron? Bueno, nosotros solamente los entregábamos a la autoridad, porque andábamos en coordinación con la Policía Nacional trabajando y nosotros, pues la intención de nosotros, pues la intención de nosotros no era matar a nadie, sino entregarlos a los que estaban de jefes que tenían que hacer a las autoridades Después cuando fuimos a Ginotepe andábamos uniforme gris, y cuando entramos en Monimbó andábamos camisetas de color azul color azul era para identificarlos Ya, claro, hubo en algún momento que se confundían con nosotros, o sea No, no, de hecho no, porque todo se hacía bien coordinado, en conjunto con la Policía ¿Y quiénes daban eso en el porte? Aquí mismo la entregada en el Sondante del Frente, en el Sopi Este grupo que está aquí, es el grupo de apoyo que tiene San Marco Hasta donde hemos estado, hemos quitado tranques, hemos mandado adelante siempre con el Frente apoyando al Comandante y que no echemos ni pies atrás